4x4, 4 metros por 4, entre 5 y 10 minutos queda desinfectado. También depende de la carga viral que tenga en ese momento, pero puede ser desinfectado en el orden, como decíamos, de los 10 minutos. Usted habló justamente de sanitizar puestos sanitarios, hospitales. Si hay algún particular que quiere sanitizar o desinfectar, ¿su local comercial lo puede hacer también? ¿Lo alquila? ¿Cómo funciona? A ver, bueno, este prototipo que se va a generar y como digo va a estar operativo totalmente sobre fin de año, la disponibilidad de su uso va a ser decidida por el gobierno de la provincia, porque es la institución que financia el proyecto. O sea, ustedes mencionaban al principio desde 1.800.000 pesos que va a ser invertido en esto, bueno, expuesto por el gobierno de la provincia. Después obviamente esto se puede reproducir, inclusive el costo de reproducción puede ser inclusive más económico, la mayoría de los componentes son nacionales, tiene una alta integración nacional. Entonces, bueno, ahí habrá que ver qué decisión toma el gobierno de la provincia en cuanto a su reproducción para usarlo tanto en ámbitos públicos como en privados. Vicente, usted remarca mucho que son productos argentinos, o sea, son elementos de industria argentina. ¿Cómo fue que ustedes fueron seleccionando y fueron eligiendo incluso hasta el formato que tiene el robot? Bien, bueno, este robot que se alcanza a ver en las imágenes tiene, digamos, dimensiones para trabajar en ambientes interiores, que es lo que nosotros llamamos, que puede ser justamente el tema de un hospital o un edificio público. Entonces, fíjense que las dimensiones son razonables para pasar todo lo que sean aberturas, o sea, puertas del orden mínimo de 80 centímetros, una cosa por el estilo. O sea, tiene esa capacidad de poder llevar toda su carga y poder desempeñarse en ambientes de este tipo. Eso hace, eso surgió y fue, digamos, la condición cuando se realizó este diseño, ¿no? Que por ahí es un poquito distinto a si uno hubiera planteado un robot para agricultura o este tipo de cosas que son de tamaño mucho más grande, ¿no? Claro. Aquí el aspecto más importante es ese del diseño y otro aspecto muy importante, muy importante, es el tema de su autonomía. Normalmente este tipo de dispositivos tiene que tener un mínimo de un par de horas de autonomía para poder trabajar. Eso implica que lleva baterías, que son descargables, y es un aspecto importante también en este diseño, ¿no? Bien. Se maneja este operado, dice claro. Es una especie de control remoto, Vicente. Exactamente, tiene un tipo parecido a lo que son los joint-ticks de los juegos. Ajá, sí, 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 sí. Tiene la capacidad, entonces, de ser manejado con esto. Y otra cuestión interesante, que no he mencionado, es que no hace falta que el operador lo esté observando en forma directa. Ah, bueno. Puede ser lo que se denomina, puede ser operado sin línea de vista. Se lleva cámaras y esas cámaras le transmiten al operador en un monitor y entonces él puede estar operando el robot sin necesidad de estarlo viendo en forma directa, sino viéndolo a través de un video, a través de una cámara de video. Obviamente todo en línea, ¿no? Claro. Claro, perfecto. Vicente, ¿cuántos ingenieros, técnicos trabajaron en la construcción de este robot? Bueno, el equipo acá está en el orden de las 10 personas. Obviamente nosotros somos los docentes en la universidad, o sea, no está aquí, tenemos otros proyectos. No es que las 10 personas estén trabajando durante las 8 horas del día, los 5 días a la semana. Pero ahora habemos involucrados en este proyecto alrededor de 10 personas, entre personal técnico y personal de investigación. Bien. Que son personal del Instituto de Autonomía. Bien. Usted dice... Obviamente tienen una relación de dependencia con la universidad o con ICEP. Claro. Usted dice justamente que están trabajando en un montón también de proyectos. ¿Algunos otros tienen también que ver con respecto a mejorar la situación, ayudar a la mejora sanitaria con respecto a COVID-19 en estos momentos? Sí, sí. Trabajamos en otro proyecto que tiene que ver con ayudas a personas con discapacidad. Bueno, para que se den una idea, es el robot del tipo de la pantalla y encima lleva un bastón o puede llevar una especie de andador. Y entonces con eso se puede ayudar a las personas que tienen algún tipo de dificultad en la movilidad y para rehabilitación. Personas que, por ejemplo, hayan tenido una CV o cosas por el estilo y que tienen que hacer rehabilitación para caminata. Claro. Entonces, con el manejo del robot, la velocidad del robot, el gineciólogo o el médico puede programar las actividades y son muy útiles para que esa rehabilitación inclusive se pueda hacer no solo en los centros de salud, sino también en la casa, ¿no? Que es muy importante. Bien. También tenemos un proyecto de ese tipo, también, como decían ustedes, relacionado a temas de salud.